La actividad académica no se detiene. Le pedimos ahora estar atento a este breve informativo desde la máxima casa de estudios. La rectora Julieta Castellanos recibió a un grupo de estudiantes de medicina, con quien sostuvo una reunión cuyo tema fue el salario beca que reciben por su servicio social. En este encuentro, en el que también estuvo el decano de Ciencias Médicas, las autoridades universitarias hicieron énfasis en que la UNA no ha hecho ningún tipo de propuestas al Congreso Nacional concernientes a la labor de los futuros galenos. Los estudiantes temen que con la nueva ley que pretende aprobar el legislativo, se reduzca el presupuesto para el pago de las becas que otorga el gobierno, por lo que han llevado a cabo diferentes manifestaciones contra la medida. La democracia en el siglo XXI. Herencia y o proyecto. Este fue el tema de la conferencia impartida por el director del Observatorio Mundial de los Derechos Humanos, Dr. Jean-Paul Roll, quien compartió sus experiencias con los asistentes a este evento, llevado a cabo bajo la coordinación de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNA, la Embajada de Francia, la Alianza Francesa y la Asociación de Profesores de Francés de Honduras. El Dr. Jean-Louis Roy es diplomático, periodista y escritor. La máxima casa de estudios otorgó reconocimiento al embajador de México, Víctor Hugo Morales, quien próximamente cesará en sus funciones como representante del país azteca en Honduras. Durante una amena reunión realizada en el Centro de Arte y Cultura, la UNA agradeció al diplomático por los aportes de México a varias iniciativas académicas y culturales en la universidad. En la gestión del embajador Morales fue notorio el apoyo al Centro de Arte y Cultura, espacio que por más de una vez sirvió para exposiciones de importantes artistas mexicanos. La Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles inauguró el taller Certificación en Vendaje Neuromuscular y Férulas Sintéticas, en el cual participan médicos en Medicina Física y Rehabilitación, fisioterapeutas, licenciados en Educación Física y estudiantes de estas diferentes áreas. En este taller se imparte la técnica del vendaje neuromuscular, la que se basa en el poder de autosanación natural del cuerpo. Consiste en cintas de algodón con un adhesivo acrílico usadas para tratar lesiones de atletas y otros trastornos físicos. Esta capacitación será por cinco días. La misma está a cargo de reconocidos profesionales de la República de El Salvador. La Universidad Autónoma fue sede del Global Urban Data Fest, hackatón multiciudad, que reunió a desarrolladores científicos, diseñadores y entusiastas hardware. El objetivo de este hackatón fue analizar y construir software y otras aplicaciones que ayuden a las autoridades, empresas y población en general a mejorar su calidad de vida. Durante este encuentro se evaluó la utilidad, innovación, usabilidad, dificultad técnica e implementación de los proyectos presentados. Esta es la primera vez que se lleva a cabo en la UNAH el hackatón multiciudad. La banda de los supremos poderes fue la encargada de animar la primera tardeada musical, coordinada por el Centro de Arte y Cultura de la UNAH, y que se llevó a cabo en el Parque La Libertad de Comayabuela. Las tardeadas musicales serán ahora constantes los fines de semana, dado el objetivo que tiene el CAC de promover las diferentes expresiones artísticas y culturales en el Centro Histórico de Comayabuela. En UTV le mantenemos al día del quehacer académico, deportivo y cultural en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Gracias por seguir con nosotros. Gracias.